Segundo día de comparecencias en la Fiscalía de Pichincha dentro de la investigación que se realiza a la empresa Sedatos por presunto delito de falsificación y uso de documento falso. Esta mañana estaban citados el asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral, Daniel González, y también una delegada de la organización política Movimiento Creo, Mayra Osorio. Sin embargo, únicamente se presentó ella a esta comparecencia. Esta tarde se espera también la presencia del periodista Alfonso Espinosa de los Monteros. El 27 de abril tendrán que comparecer también, según la notificación que se envió el día 13, los ejecutivos de la empresa Sedatos, Carlos y Nancy Córdoba, a las 15 horas 30 y 16 horas 30. Para el 28 de abril están citados colaboradores de campaña del excandidato presidencial Guillermo Lazo, Fernando Correa y Fernando Coronel a las 10 y 11 de la mañana. Y también para el 28 de abril, Guillermo Lazo y Andrés Páez están convocados a las 14 horas 30 y 15 horas 30. Ellos forman parte de un grupo de 20 personas que han sido citados por la Fiscalía de Pichincha por pedido de la asambleísta oficialista Rosana Alvarado.